Me voy con Brenda Moncada, que estuvo ahí. Muchas gracias, compañeros. En estudios, la Iglesia Católica también se suma a la apertura prudente de este día. En la Basílica Menor de Suyapa se está llevando a cabo una jornada de misas que está a cargo del Padre Carlos Magno. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde estará abierta la Basílica Menor de Suyapa, programando misas cada dos horas. No se ha puesto un límite de personas que pueden ingresar, pero sí hemos observado que está señalizada toda la ruta o la zona donde transitan los peligreses que vienen a la Basílica. Hemos observado que en la primera jornada solo 6 peligreses han venido a recibir la Palabra de Dios, que desde luego la escuchamos en estos momentos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso dejo, mi paso doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hemos escuchado parte de la palabra que está brindando el Padre Carlos Magno, en donde precisamente en estos momentos las personas se tenían que abrazar en signo de paz. Sin embargo, por la pandemia se ha omitido este saludo que se dan los feligreses. Un abrazo, un beso de paz. Esta vez ya no se puede realizar. Así se desarrolla la primera jornada de misas en la Iglesia Católica, en la Basílica Menor de Suyapa. Compañeros, retorno con ustedes. Estudios principales.